y la policía nacional en una entrevista desmiente un intento de robo en la zona del parqueadero del shopping acá en el cantón daule asegura que en ningún momento se realizaron enfrentamientos entre bandas y custodios de un vehículo que transportaba dinero todo parecía ser un día normal en el centro comercial del cantón daule ubicado en la avenida piedraíta norte donde una alerta de robo y balacera se habría dado conocer a través de redes sociales evento que fue desmentido por el jefe de la policía de la zona 5 quien asegura que el ecu 911 les dio la alerta de lo sucedido y posterior a eso se trasladaron hasta esa institución para tomar el respectivo procedimiento había un presunto robo a un vehículo blindado que estaba ingresando a lo que es el parqueadero del shopping el vehículo debería mantenerse en el mismo lugar acto seguido llega un vehículo marca onda no se baja ningún ocupante de este automotor una vez que los guardias ya estaban sacando los valores que tenían que transportar en este vehículo blindado hacen uso de su arma de fuego de los señores guardias y es por ello que existe la desinformación y las sobras en este acontecimiento no se registraron pérdidas económicas tampoco heridos mucho menos personas detenidas sin embargo la policía nacional investiga las causas por las cuales los custodios de este vehículo que trasladaba dinero en efectivo hicieron uso de su arma de dotación gracias a dios no hubieron desgracias que lamentar no hubieron pérdidas humanas no hubieron heridos no hubieron pérdidas económicas estamos con el personal investigativo realizando toda la información pertinente a este acontecimiento es importante recalcar que la ciudadanía debe informarse por canales oficiales precisamente para evitar que la desinformación pueda afectar la tranquilidad de cada persona que se encuentra en su casa o fuera de ella no está por demás a la ciudadanía de bien tiene que informarse por los medios oficiales este tipo de desinformación causas o sobra como lo ya lo insistí vamos a seguir haciendo un trabajo coordinado con el subsistema investigativo para poder verificar y dar prácticamente con la realidad de este procedimiento con imágenes de víctor navarrete informó para canal 9 noticias luis buen día son las 20 con 12 la verdad que un momento de susto como aquellos quienes estaban trabajando en comisariato en todas las islas y todo lo demás el alboroto hace crear el miedo el pánico demasiadas cosas a ver tenemos que ser sinceros para quienes no estuvimos en ese momento se nos hace muy fácil y todas las circunstancias no de 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 saber ya que ahora solamente fueron los custodios que dispararon por prevención pero para quienes en ese momento no conocían la realidad al escuchar disparos y en una zona supuestamente que debería estar protegida porque hasta cuando ingresas al shopping te te revisan que no andes con armas y toda la circunstancia entonces tú que es lo primero que puedes hacer es tratar de protegerte y eso es algo normal proteger tu vida está dentro de todos los parámetros no estás cometiendo ninguna irregularidad entonces es verdad puedes causar conmoción no sabes te pueden llamar la gente puede escribir mamá estoy preocupada o qué cosas pueden pasar pero ya posterior deben de aclararse las cosas como en este caso que solamente ya se sabe que fueron disparos de los custodios por prevención pero se dispararon por prevención ellos que son personas que están preparadas en este sentido si lo hicieron fue por alguna razón tampoco es que de locos comenzaron a disparar entonces también caigamos en cuenta en esta situación las cámaras de seguridad son las que van a direccionar porque en este tipo de tela de duda que hay si y comprendo y a veces la policía ellos quieren manifestar no todo tranquilo y toda la situación pero no es sobre todo en la circunstancia que estamos viviendo en el país Gabriel si tú escuchas por ahí una bala no te vas a agachar enseguida o sea a protegerte de la situación por favor hay que tener más empatía en este sentido tampoco es que somos bochincheros los ciudadanos sino que sí o sea hay que protegerse y muchas veces cuando uno escucha ya los disparos o las circunstancias está con el temor de no saber qué es que está sucediendo qué es que pasa gracias